en los centros comunales y en los trueques. Estos eran formas de los caminos de la cerámica y de las semillas. En la comunidad de Cañocota, desde antes, son alfareros que con la introducción del mercado dejaron de hacer cerámica y cambiaron por los utensilios de plástico. Con la iniciativa pudimos volver a recordar las formas de elaboración de la cerámica. Se construyó un taller especial con su horno y sus herramientas modernas y antiguas donde padres de familia y niños confeccionan sus utensilios como son las salamancas, los platos, los pocillitos y tumines para la chicha. Don Vicente Hualpa nos comparte algunos secretos de preparación de la arcina. Yo ouro una, después no hace ni sebollía más detalles de Wayanskod nos comparte. Los alfareros de Cañucota comentaron que el uso de los utensilios de arcilia en la preparación de las comidas tiene más sabor y es más saludable. En la comunidad de Labraco realizamos la recuperación de las áreas de cultivo y sus cercos. Estos sirven para proteger a los cultivos de los vientos y de los daños de los animales. Existen muchas áreas rocosas que con la ayuda de todos y en Aini pudimos limpiar y construir los andenes y cercos. Este trabajo en Aini nos fortaleció y nos gustó a todos. La campaña agrícola fue muy buena y ahora estamos compartiendo la cosecha. La cebada, el paracaimama, es un cultivo principal que nos hace pasar cargos, matrimonios, minkas y fiestas. A través de ella se prepara la chicha, que está siempre presente. En la cena de cebada también están presentes las autoridades de la chacra, como son los collanas y cañaris. La chicha, la chicha, la chicha, la chicha, la chicha. Las familias de Caruí decidieron hacer el jaiché como antes, después de un taller de reflexión que tuvimos, donde se dieron cuenta que habían perdido el respeto hacia los cultivos. Se motivaron viendo el video donde se mostraban las expresiones de cariño y respeto hacia los cultivos recién cosechados y donde la papa es vestida como guagua. Con el FIAG, mayormente sería recuperar a todas las autoridades tradicionales de la cuenca de Pitumarca, porque todavía ahí está vigente ver y bajar a todas las autoridades con sus varas, a los curacas, a los arariguas, a los tenientes, vestido con toda su ropa típica, que es símbolo del respeto entre toda la comunidad. Eso es mi sueño de día y lo que pienso hacer también sé que se va a cumplir. Con la ayuda de los sapos y de la Pachamama sé que vamos a hacerlo entre todos. La Pachamama sé que se va a cumplir. La Pachamama sé que se va a cumplir.